Se llevó a cabo el Campeonato Primavera Organizado por Sociales Fútbol Club El torneo comenzó el domingo y se dividió en dos grupos de tres equipos en cada categoría Jugaron todos contra todos y los dos primeros de cada grupo Clasificaron para las semifinales y finales que se disputaron el lunes En la categoría 99, 2000 y 2001 Primer puesto para el equipo Los Pibes Segundo puesto Aguante Social Fútbol Club Tercer puesto El Más Fuerte Cuarto puesto Los Gatos Callejeros El equipo de Reggae y sus amigos Vaya menos vencida El Más Fuerte El mejor jugador de la final Maicon Otero En la categoría 2000, 2003, 2004 Primer puesto El Regreso de Sanmi Segundo ubicación para Los Pibes Fútbol Club Tercer puesto para Aguante Sanmi Cuarto ubicación para El Regreso de Reales Fair Play Los Amigos Vaya menos vencida El Regreso de Sanmi Y el mejor jugador de la final Matías Joffrey En este momento estamos compartiendo las imágenes de las finales del año 99, 2000 y 2001 Victoria sin problemas del equipo de Los Pibes Ante Aguante Social Fútbol Club Victoria sin demasiados problemas Del equipo de Los Pibes Terminó la segunda final Y Diego Iriar, uno de los organizadores Se encargó de realizar las correspondientes Entrega de premios en cada una de las categorías